Me voy, me fui, me voy de aquí Me cansé de tus mentiras, fuiste muy mal, amor Tú sabes daño, para ti mi amor ¿Sabes quién soy? Sergué Se terminó, lo que teníamos los dos Se terminó, tus falsas promesas me han dañado el corazón Y yo como un tonto me creía tus mentiras Y jamás me engañarías, amor Pero hoy, yo me iré a buscar A una chica que me sepa amar No como tú, que no me supo valorar Tu juguete suyo, nada más Me voy, me fui, me voy de aquí Me cansé de tus mentiras, hoy tu juego aquí termina Me voy, me fui, me voy de aquí Me cansé de tus mentiras, fuiste muy mal, amor Se terminó, lo que teníamos los dos Se terminó, tus falsas promesas me han dañado el corazón Y yo como un tonto me creía tus mentiras Y jamás me engañarías, amor Pero hoy, yo me iré a buscar A una chica que me sepa amar Y no como tú, que no me supo valorar Que un juguete suyo, nada más Me voy, me fui, me voy de aquí Me cansé de tus mentiras, hoy tu juego aquí termina Me voy, me fui, me voy de aquí Me cansé de tus mentiras, fuiste muy mal, amor Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy